Tienes razón, los extranjeros que vengan deben ser buenos, mejor que los mexicanos, porque no tiene caso que tú traes un extranjero que no sea mejor que un mexicano y que le está quitando un lugar. Pero es un negocio fabuloso entre los presidentes, no dueños, sino los presidentes o los empleados de confianza en los clubes, ¿qué hacen con esos extranjeros? ¿Por qué? Pues porque los traen de donde vengan en 200 mil dólares y se los venden al club en un millón de dólares. Entonces, ahí hay un teje maneje terrible, ¿no? Que mucho tiene que ver esto. Es un mercado. Ahora, también Escargolta decía o dijo que tenían que pagarle, y también eso Nacho Trello decía mucho, tenían que pagarle mucho más a los entrenadores de las fuerzas básicas, los entrenadores sub-17, sub-20, que desgraciadamente se les paga muchísimo menos que a los de la primera división. Entonces, ellos lo que quieren es hacer sus méritos e irse a dirigir a primera división. Ya el Potro Gutiérrez ya quiere dirigir la selección grande. Entonces, se empiezan a perder, ya creen que son dioses y estamos mal. El Potro Gutiérrez indiscutiblemente ha tenido un éxito grande en los sub-17. Y que siga ahí. Hay que siga. Y que siga con la 20 ahora. Que cobre más, que le paguen bien, que le den su crédito. Eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay que se quede. Chucho Ramírez, acuérdate, también hizo un extraordinario papel. Después lo pusieron unos partidos en la selección grande, lo pusieron en América, fracasó, ni chicha ni limonada. Cuando en los sub-17, sub-20, todos esos, hicieron extraordinarios papeles. Entonces, si tenemos extraordinarios educadores, que se queden ahí bien pagados y bien reconocidos. Es que los técnicos de fuerzas inferiores deben ser extraordinariamente buenos, pero bien pagados. Y reconocidos. Oye, ahí tienes el ejemplo del Barcelona. Ahí está el Barcelona. Ese es el ejemplo más claro. Tienen hasta un estilo. Hasta un estilo crearon ellos. Pero ve, ve cuántos entrenadores tienen las fuerzas inferiores. Es decir, es una verdadera escuela. Sí, sí, definitivo. Y tienen que ser bien pagados y reconocidos. Claro. Porque aquí parece que es una chamba. Parece que les das una chamba ahí para... Que parece que son los que barren. Sí, sí. No les dan, no les dan bola, como decimos. A ver, tú pregunta por las fuerzas inferiores de algunos equipos. Y otros ni los tienen. Y otros ni los tienen. O muchos ni los tienen. Cubren el requisito de viajar y que les cueste. No producen absolutamente nada. Y aquí cerquita de aquí tenemos un buen ejemplo. ¿Qué pasa en el Guadalajara? ¿Qué crees tú? En Guadalajara. Bueno, pues dicen que Vergara es prepotente, que cree saber todo. También ayer estuvimos platicando todas esas situaciones y que echó a perder. Yo a Vergara, la verdad, lo admiro. Él hizo un estadio. Él le dio una sacudida al Guadalajara. Él se lo liquidó a una bola de dueños... Vendió jugadores. Vendió jugadores muy buenos y de alguna manera desmanteló al mismo tiempo un poco el Guadalajara. Y creyó que tenían que convencer si iba a hacerlo. Y eso es imposible. Su error, quitar una bola de entrenadores buenos. Quitó al Chepo después de ser campeón. Vino, vinieron los extranjeros, que deben de saber también. Todo el mundo se dedicó a boicotearlos y a hacer la vida difícil. Si tú cambias tantos entrenadores en tan poco tiempo, el equivocado eres tú. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. No, no puedes... Bueno, la selección tuvo a Chepo, a Fernando Tena, a... A Chepo, a Fernando Tena, a Abusetich y ahora a Herrera. Cuatro técnicos. En un mes, creo. ¿En un mes? No, terrible. No puede ser, ¿no? Te imaginas a Abusetich, que es un buen entrenador definitivamente. Ha de estar hecho una furia, ¿no? Porque mal que bien, pues él llegó al repechaje. Como dicen, fue Estados Unidos el que... Bueno, pues sí, porque 15 minutos estuvimos fuera del repechaje. Pero mal que bien, él llevó a la selección al repechaje. Él, tú, yo, cualquiera, dirigiendo el equipo de la selección nacional, le gana Nueva Zelanda, ¿verdad? Sin demeritar lo que hizo Herrera, que es muy bueno y que tiene un estilo bueno y que es un tipo que le imprime eso, pasión a los jugadores. Eso es indiscutible, ¿no? Pero yo creo que... Oye, este... ¿Cuándo te declinó? Bueno, estuviste en la cárcel una vez. Una vez, sí, en la crujía número 11. Cuando, bueno, pues después de todo el asunto este de estar en la federación y lo que tú quieras, nos quitaron el Puebla, a la mala, se quedaron con el Puebla, después ya, al no ser, en ese entonces, para ser presidente o vicepresidente tenías que tener un equipo. En el momento que nos quitan el Puebla, me quedé sin equipo, pues ya me caí, ¿no? Yo tenía el puesto, o los puestos, de ahora de Justino y compañía, que ganan un dineral. Nosotros no ganábamos, ¿eh? Nosotros trabajábamos de oquis. Nos daban nuestros gastos y se acabó. Bueno, pero nos pusimos con Sansón a las patadas y estuve 24 horas ahí. Me sacó, me ayudó y gracias a él no estuve más en Ingeniero Leaño. Lo cual es un señorón y le vivo externamente agradecido porque la verdad, pues él siempre me apoyó, pero en las buenas y en las malas y me sacó. Para terminar, ¿sigues siendo non-grato en la Federación Mexicana de Fútbol? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero a mí la Federación Mexicana de Fútbol también me es non-grata, ¿eh? O sea, estamos totalmente reconocidos. Estamos reconocidos absolutamente, ¿no? Yo soy non-grato y ellos también son non-gratos porque mira que han hecho las cosas mal. Bueno, pues es un placer siempre platicar con don Emilio Mabler que llegó a ser una jugadora internacional a través del fútbol mexicano. Mucho gusto, don Emilio. Enrique, como siempre, mucho gusto. Y qué bueno que ganó México. Lo necesitaba el país. Vivimos unas épocas muy difíciles. Necesitamos esa alegría, esa lucha. El estadio estaban felices. Y bueno, ojalá, la reflexión es que ojalá, esto sirva para hacer las cosas bien. Mucho gusto. Hasta luego, don Emilio.